Víctor Casas, cuéntanos. Buenas noches, Antonio. Unos 150 intelectuales y artistas, entre los que se encuentran Noam Chomsky o la autora de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling, han firmado un manifiesto en favor de la libertad de expresión. Los firmantes de este manifiesto muestran su preocupación por la intolerancia creciente hacia las personas que piensan diferente a las masas, una tendencia que está en alza en Estados Unidos y también en el ala más progresista de su espectro político. Los firmantes de este manifiesto reclaman que se pueda discrepar sin tener consecuencias profesionales y aseguran que las fuerzas intolerantes tienen un gran aliado en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del que dicen es una amenaza real para la democracia.